¿Qué es la bienvenida y mi gratitud por el trabajo que hemos estado llevando adelante? ¿Qué resultó en lo que voy a presentar? Un mini cuenta pública y la preparación de este nuevo marco de programación del país. Y es solamente un pequeño sabor de algunos de los grandes resultados que hemos podido, que ustedes han logrado con el apoyo de la FAO. Y es una muy pequeña muestra en honor del tiempo, pero creo que demuestra la transversalidad de nuestros esfuerzos y el aporte interinstitucional y de coordinación intersectorial que hemos podido aportar. Para ayudar a disminuir las cifras de obesidad, sobrepeso y malnutrición, hemos fomentado sistemas y entornos alimentarios sostenibles, saludables y eficientes. Ayudando al Ministerio de Agricultura con su Estrategia Nacional de la Soberanía para la Seguridad Alimentaria. Aminzal con la incorporación de criterios de sostenibilidad y del enfoque de género en las guías alimentarias basadas en alimentos. Al Ministerio de Economía, Minagri y Asof, en el fortalecimiento de capacidades de canal tradicional agropesquero y especialmente las ferias libres. Y al Ministerio de Desarrollo Social, FOSIS y ODEPA en la prevención y reducción de los pérdicos y desperdicios alimentarios. Para disminuir la pobreza rural y las brechas urbanos rurales, hemos contribuido al desarrollo rural territorial inclusivo para la igualdad de oportunidades y mejora de la calidad de vida en el mundo rural. En las regiones de Tarapacá y Araucanía, se han fortalecido sus acciones y capacidades en materia de inclusión del enfoque de género y de pueblos originarios en el diseño de programas y estrategias de desarrollo rural gracias a un trabajo conjunto con Subdere y ODEPA. Además, INDAP lideró y cofinanció la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur, REAF, como anfitrión de ese encuentro de jóvenes, mujeres, pueblos originarios y otros agricultores familiares campesinas de 24 países. Para ayudar a lograr una mejor sostenibilidad y residencia del sector silboagropecuario, pesca y acuicultura, hemos fomentado sistemas productivos, recursos naturales y servicios ecosistémicos más residentes a cambio climático. Hemos apoyado a CONAF en la implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales con nuestro proyecto Más Bosques y su primera experiencia con sistemas de distribución de beneficios. Además, hemos apoyado con financiación del Fondo Verde de Clima también a tres planes de adaptación al clima, el Plan Nacional de Adaptación, lo del sector silboagropecuario, lo de biodiversidad y estamos por empezar la elaboración del plan de adaptación de recursos hídricos por la primera vez en la historia y todo esto con el Ministerio de Medio Ambiente y otros ministerios, claramente. Por no mencionar nuestra ayuda con la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 y el marco global de biodiversidad post-2020, sobre todo asociado con el control de especies exóticas invasoras y especies amenazadas por la expansión de la frontera agrícola con el apoyo de GAF, del Fondo Ambiental Global. Y con su pesca, hemos ayudado en fortalecer la capacidad para combatir la pesca ilegal no declarado, no reglamentado, a través de una estrategia nacional consensuada y la implementación de instrumentos de seguimiento, control y vigilancia. Mirando hacia adelante, este nuevo marco de programación país, tuve tres grandes etapas de desarrollo. El primero, un análisis conjunto con el Sistema de Naciones Unidas en la fase preparatoria. El establecimiento de un comité de elaboración conjunto entre FAO y los seis ministerios que hoy día van a firmar con nosotros. Esto todo ha apoyado en la articulación y la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y revisiones claramente técnicos y jurídicas en la fase de aprobación. Además de múltiples diálogos y consultas a lo largo del proceso. El nuevo marco de programación tiene cuatro prioridades. Para una mejor nutrición, contribuimos a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional a través de sistemas agroalimentarios sostenibles para alcanzar dietas saludables sin dejar a nadie atrás. Para promover una mejor producción, vamos a estar fomentando sistemas productivos, sostenibles, eficientes e inclusivos con pertinencia territorial. Para una mejor medio ambiente, ayudaremos a gestionar la crisis climática y otras crisis ambientales y la protección y restauración de ecosistemas terrestres y marinas. Y para lograr una vida mejor, vamos a estar ayudando en reducir las desigualdades a través de la inclusión en el desarrollo económico y social de las poblaciones y territorios rurales con énfasis en los territorios en situación de vulnerabilidad. Como pueden ver, en nuestra teoría de cambio, estas prioridades contribuyen directamente al marco de cooperación de las Naciones Unidas y también a varias de las principales políticas del gobierno 2022 a 2026, incluyendo varias políticas nacionales de alimentación y nutrición, el Plan Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, el Marco de Cambio Climático y la Política Nacional de Desarrollo Rural y Ley de Descentralización, por ejemplo, el Plan Buen Vivir. Todo esto para lograr sistemas agroalimentarios más inclusivos, eficientes, resilientes y sostenibles y para contribuir al logro de la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional. Y queremos acelerar esta transformación con innovación, datos, digitalización, alianzas y coordinación interinstitucional, por ejemplo, a través de intervenciones sistémicas y estratégicas, ganar-ganar, como es nuestro trabajo con Junaev, Minagri y su Pesca para fortalecer los programas de alimentación escolar y las oportunidades de compras públicas de agricultura, familia, campesina y de pesca artesanal. Ahora, o sea, en la línea de base de hoy día, tenemos 10 proyectos nacionales en 14 regiones del país y un portafolio de más de 78 millones de dólares. esperamos poder movilizar al menos 20 millones de dólares más entre 2023 y 2026, principalmente de fondos ambientales. Y quisiera terminar agradeciéndoles por la confianza y el interés de seguir trabajando muy de cerca con nosotros en pro de las personas, la prosperidad, el planeta y la paz y los pactos con todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!